La agencia tributaria está comparando la información que dispone de patrimonio de españoles en Panamá con los datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para detectar cualquier irregularidad tributaria. Estos documentos han filtrado los nombres de aquellos con cuentas bancarias o sociedades en el país caribeño a través del despacho de abogados Mossack Fonseca. Oficialmente, los españoles tienen en Panamá 1.139 millones de euros, según los datos de la Declaración de Bienes en el Exterior de 2013 publicados por Hacienda hace unos meses. De este montante, 976 millones figuran en acciones, 75,21 descansan en participaciones de fondos de inversión y SICAB, otros 52 millones veranean de cuentas bancarias mientras que en inmuebles de españoles en el país caribeño hay 34 millones. Estos datos son de 2013, y corresponden a las declaraciones de bienes en el exterior presentadas en dicho año. Fuentes de Hacienda señalan que la agencia tributaria analiza desde ayer los datos que dispone de los españoles que han salido en la investigación de los papeles de Panamá. Otras autoridades fiscales de países como Reino Unido, Australia o Francia también han comenzado a investigar a los incluidos en este escándalo. Contar con sociedades o cuentas bancarias en Panamá no es ilegal, siempre y cuando se informe a Hacienda y se paguen los impuestos correspondientes. Gracias por ver el video.